Muchachos buenos días ¿Se escucha bien? Sí profesor Sí se escucha bien Muchachos La próxima semana Tiene en práctica Ya estoy revisando Las notas muchachos Así que también ya van a haber notas De una sección ya terminé de revisar La revisión Muchachos Por el mismo hecho que son varios Varios matriculados Está demorando Pero ya estoy terminando Listo muchachos A ver la A ver entonces ya para Concluir La próxima semana y práctica Ya Lo vamos a tomar el día Día lunes o día viernes muchachos Porque la idea es que Sea un solo día nomás Para evitar eso de dos partes ¿A qué día muchachos les conviene? ¿Me escucha? Sí El día viernes por favor Porque el lunes también la entrega El trabajo creo Ya Viernes ¿No? Ya pero siempre ustedes saben que la práctica En En ustedes ¿No? No son las dos horas ¿No? Sino un poco más ¿No? Porque La práctica viene Para un poco más elaborada Entonces hay que hacer más cosas Y Tal vez otros ¿No? Como es de ocho a diez ¿No? Tal vez tienen otras actividades Pasadas las diez Entonces hay que Tomar también eso en cuenta ¿No? Pero Ya sea el día viernes ¿No? Ya Es el día viernes muchachos La última clase Nos quedamos viendo patrones No sé si ya vimos el patrón Wilder Wilder me parece que ya lo vimos ¿No? A ver voy a compartir Ahí está este patrón ya lo vimos ¿No? El Wilder Vimos el Wilder Todavía Todavía Ya A ver muchachos Comenzamos con este patrón ¿No? Patrón Wilder Muchachos Esto de los patrones Ya pero si hemos definido Una clase Los decoradores Static Method Y Class Method Si ya definimos ¿No? Esos dos decoradores Me parece que acá en En su carpeta acá está ¿No? Esto ya lo definimos ¿No? Ahí está Esto ya definimos ¿No? Estos decoradores Por ejemplo Ustedes pueden acceder a este método Y a este método Utilizando Mejor hecho Eh Sin la instancia De la clase ¿Ya? Ustedes saben que por Por ejemplo si 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 ustedes quieren Acceder a un método De la clase ¿No? Lo que tienen que hacer es Generar una instancia ¿No? ¿No? Generar una instancia De esta clase Yo genero una instancia ¿No? Eh Y con esa instancia Con ese objeto Yo puedo invocar a este ¿No? Invocar a los métodos De la clase ¿Ya? Entonces Eh Habrá Digamos Formas de que ustedes Puedan invocar Algunos métodos De la clase Sin hacer instancia ¿No? Habrá formas Claro que las hay Ya claro que hay Esas formas ¿No? Esas formas es utilizando El static method Y el class method ¿Ya? Estas formas Eh Son decoradores ¿No? Donde tú En este caso No tienes que hacer instancia Lo único que puedes invocar Estos métodos Con el nombre de la clase ¿Ya? Ahora La diferencia De static method Class method ¿No? Eh En static methods ¿No? Tú puedes utilizar Puede ser un método Eh Un cualquier método ¿No? Que no necesariamente Tenga que ver Por ejemplo Con los atributos De la clase ¿No? Eh Por ejemplo Si nosotros podemos analizar Acá este método ¿No? ¿Qué tiene como Que tiene como parámetros Este método Tiene como parámetros Ahora vamos a copiarlo mejor Ya para explicarlo Porque como Vamos a copiarlo acá Ya ¿Qué tiene este método? ¿No? Este método Uno Que no tiene decorador Acá arriba ¿No? No hay decorador ¿No? ¿Qué tiene este método? ¿No? Tiene Valores Ya tiene valores Tiene parámetros Y como ustedes saben Tiene el self ¿No? Ya el self Que hace referencia Al objeto Quien lo Instancia Quien lo crea ¿No? Ya Entonces acá Con self ¿No? Ustedes pueden Rápidamente Tomar este valor El valor Cinco Y tomar estos dos ¿No? Ya Entonces con El self Nos está indicando Que tenemos que Instanciar una clase ¿Ya? Por ejemplo Si yo quiero invocar A este método Muchachos ¿No? Yo por ejemplo Acá le coloco Comento este Este static ¿No? Y quiero invocar A este método ¿No? Con mi En este caso Con mi objeto Vamos por acá Acá está mi objeto Si mi objeto Se llama c1 ¿No? Fíjense Quiero invocar A suma 2 ¿No? Y me genero Un error En sumados ¿No? ¿Por qué? Porque no le estoy Pasando el self ¿No? No estoy haciendo Referencia Del objeto Quien está Instanciando ¿Ya? No estoy haciendo Acá no le estoy Pasando el self ¿No? Si yo le paso El self Acá Ahí sí ¿No? No debería haber Problema A ver Eh A ver Suma 2 Ah ya Ahora viene Suma 2 Dice A ver Vamos a ver Por acá ¿Dónde estás? Allá Tres parámetros Y en sumados Dos parámetros Está correcto ¿No? A ver Vamos a Por si acaso Vamos a sumar esto Después le quitamos Allá X3 Allá El problema está en otro Ya Ya no está acá Acá en X3 ¿No? Acá están muchachos Este es el problema ¿No? Voy a comentar esto Otra vez Por si acaso Ahora sí Ahora sí ¿No? Ya Entonces te obliga A que tú ¿No? Cualquier método ¿No? Cualquier método Tiene que estar ¿No? Eh En este caso Referenciado Con self Muchachos Cualquier método ¿Ya? Entonces si yo quito Este self Otra vez Acá lo voy a quitar Si yo lo quito Me genera error ¿No? Entonces ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Si yo no quiero pasar Al self No quiero hacer referencia Al objeto Quien instancia Quien crea ¿No? O al objeto Que es instancia A partir de la clase ¿No? ¿Qué pasa entonces? Claro yo puedo Invocar con static ¿No? Ya Entonces ahora Ahora sí No hay problema ¿No? Ya no necesito Al self Lo único que ahora sí Necesito cualquier Otro dos Los parámetros ¿Estamos? Ya Ahora Este static ¿No? Como su mismo nombre Dice Es un método estático Que le da Digamos Este corador StaticMethod Le da una característica Una funcionalidad A esta función Suma dos ¿No? Entonces Primero es que No No puedes pasar Self Así que no es necesario Que crees una instancia ¿Ya? Pero acá se está observando Que con la instancia Lo estamos llamando ¿No? Con C1 Fíjate acá ¿No? Con C1 Lo estamos llamando ¿Ya? Pero Sin instancia También Con sin instancia También podemos llamarlo Acá no hay instancia Muchachos Acá no Acá se puede apreciar Que no hay instancia ¿Ya? Estamos llamando Directamente Con MyClass ¿No? Suma dos Directamente Nomás Sin hacer instancia Entonces puedes llamarlo Con ambos Ya con ambos Puedes llamar ¿Ya? Entonces Si no vas a utilizar Self Pasa al Static Method ¿No? Puede ser invocable Desde MyClass ¿Ya? O puede ser invocable También desde Desde sin instancia ¿Ya? Eh Pero ¿Qué pasa acá? Si no Tú No quieres crear Una instancia Ya no quieres crear Acá una instancia No No quieres crear Una instancia Acá Ya quieres llamar Este método Sin instancia Pero Quieres tomar Este valor Quieres utilizar Ese atributo ¿No? Entonces acá Tú dirás Bueno Si quieres tomar Este atributo Tú sabes que Este atributo Lo puedes tomar Con self No hay otra forma ¿Ya? No hay otra forma Porque con el self Tú llamas a los atributos ¿No? Pero falso Muchachos ¿No? Si hay otra forma Ya hay otra forma Eh Que no necesariamente Que no hagas instancia Pero que te apoderes De este valor Justamente esa forma Es utilizando este Decorador Donde te permite Tomar Este objeto O este Este CLS ¿No? Eh ¿No? Que te permite Traerte este Traerte este atributo ¿Ya? Y sin instancia También ¿Ya? Sin instancia Por ejemplo Este Esta suma tres ¿No? Obviamente que con instancia Normal ¿No? Normalazo ¿Ya? Pero sin instancia También puedes traértelo Acá está Sin instancia Suma tres ¿Ya? Y el resultado Acá me da quince ¿Por qué? Porque acá Estoy pasando dos valores De los cuales son El tres Y el siete Y con el cinco Sale quince ¿No? Entonces A tener cuidado Muchachos Con estos decoradores Que no Que lo vamos a utilizar Más adelante Ya son decoradores Que Lo podemos encontrar En los ejercicios De clases Objetos Muy utilizados ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo Muchachos? A ver Les paso esto Entonces Ya si no Si no hemos hecho esto Les paso una vez más Para que Ahí está Listo Pueden probar Sus resultados Para continuar Listo 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 Ya está ¿No? Listo muchachos Entonces vamos a ver Ese patrón builder ¿Están seguros Que no hemos visto El patrón builder ¿No? ¿Están seguros O no muchachos? El día lunes No hubo clases Y yo no tuve La oportunidad De asistir La clase El día viernes Por eso no No podría decir Ya Entonces vamos a Hacer otra vez No hay problema Muchachos ¿Ya? No hay problema No hay problema Creo que acá No hemos visto ¿No? Ya A ver muchachos Para hablar de patrones Muchachos Ya hay Digamos Hay varios ¿No? Pero este Siempre comienzo Con el builder ¿Ya? Los patrones De diseño Muchachos Ya Son Digamos Imagínense Acá ¿No? Por ejemplo Imagínense Lo siguiente Por ejemplo Digamos Que ustedes Están haciendo Un software Para una institución ¿No? Una universidad Un colegio Etcétera Ya Ya Están haciendo Su Su diseño De clases Esto lo llamamos Universidad La clase Universidad Bueno Acá Que tenga Este departamento Acá Profesores Ya De alguna manera Esto se relaciona ¿No? De alguna forma Se relaciona ¿No? Igual Por acá Digamos Que Uno de ustedes ¿No? Y digamos Optó Por abrir Una empresa De software Que se llama Por ejemplo Mi software ¿No? Así My software ¿No? ¿No? Ya Después Otros compañeros También abrieron Su 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 compañía De software Por ejemplo Este Compu Software Algo así Y también Les hicieron La misma propuesta ¿No? La misma propuesta De De que ustedes Hagan el diseño ¿No? De clases Para una institución ¿No? Como les digo Puede ser una universidad ¿No? Ya Ojo que acá Hay muchas más clases Hay dibujado tres Así como ejemplo ¿No? Entonces ¿Qué hace la compañía De su compañero Compu software? Dice Bueno Igual Universidad El diciembre Acá voy a poner Facultades Dentro de facultades Se enlaza con profes Los profes La facultad Se enlaza con departamento Ahí está ¿Ya? Facultades ¿No? Profesor Departamento ¿No? A ver un momentito Por acá Adiós Gracias. Ya continuamos, ¿No? Entonces acá, estas dos compañías, MySoftware, ¿No? Y CompuSoftware, ¿No? Bueno, fíjense que el diseño que están haciendo, ¿No? Son diferentes, ¿No? Están organizando la clase, las clases de forma diferente. Entonces, lo ideal, ¿No? Lo ideal sería que ya haya un estándar, ¿No? Por ejemplo, cuando ustedes diseñan un sistema operativo, ¿No? Seguramente hay un estándar para crear un sistema operativo, ¿No? ¿No? Ya. Dónde va, por ejemplo, la clase universidad, ¿No? Que hace departamento, ¿No? Con profesores. Entonces ya hay un estándar ya para guiarnos, ¿No? Ese estándar, muchachos, se llama lo que es un patrón. ¿No? Son patrones, ¿No? Ese es un patrón, ¿No? Entonces, dependiendo de qué tipo de software deseas armar, ya dependiendo de qué tipo de software deseas armar, vamos a crear patrones, ¿Ya? Entonces, justamente, ¿No? Por ejemplo, a ti te dicen, haz un software de automatización, ¿No? Entonces, para eso podemos utilizar un builder, ¿No? Y decimos, bueno, vamos a utilizar este patrón, ¿No? Y a partir de este patrón vamos a enlazar todo, ¿No? Y nos ayuda, ¿No? A al desarrollo mucho más rápido. Obviamente que también hay que incorporar algunas ideas que tenemos, ¿No? Pero ya nos basamos ya en un patrón, ¿Ya? Ya, ya nos basamos en un patrón. Entonces, esto de, esto le da básicamente más, más importancia a los patrones, ¿No? ¿Ya? Entonces, justamente cuando hablamos de patrones, hablamos de distintos tipos de diseño de clases objetos, ¿Ya? Distinto tipo de relaciones clases objetos, que te permiten construir software para distintas, distintos, eh, distintas actividades, distintas tareas, ¿Ya? Entonces, por eso que son importantes, muchachos, ¿Ya? Entonces, por ahí, ¿No? Alguien quiere, por ejemplo, implementar un software para, digamos, para, para automatización, ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, se está construyendo robots, por ejemplo, acá, ¿No? Entonces, acá dice paso uno, paso dos, paso tres, ¿No? En el paso uno generas el cuerpo, paso dos ya le das los brazos, paso tres la cabecita, los pies, ¿No? Y así, ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿Qué estás haciendo acá? Básicamente estás organizando las partes, ¿No? O estás creando parte por parte al robot, ¿No? ¿Cómo implementamos esto, no? A ti te dicen, ¿No? Implementame eso que, que yo lo pueda visualizar en el software, ¿No? ¿Cómo lo implementas? ¿No? Entonces, justamente ya hay un patrón, un, un diseño, ¿No? Que podemos seguir, ¿No? Para la implementación de este caso, ¿No? Ya, no necesariamente va a ser la construcción robot, ¿No? Puede ser la construcción de una computadora, una mesa, una casa, ¿No? Distintas cosas que podemos ir construyendo con los paso a paso, ¿Ya? Con los paso a paso. Entonces, acá, eh, si nosotros queremos, eh, llevar un patrón para esa construcción del paso a paso, ¿No? Podemos guiarnos justamente de, de algunas clases, ¿Ya? Y ese diseño, ¿No? Es el siguiente, ¿No? Acá se puede apreciar ese diseño. El diseño te dice lo siguiente, ¿No? Que va a haber una clase que se llama director, o director, ¿No? Que es el, la clase que en este caso, eh, tiene acá una interfaz, hay una relación acá de, de asociación, pero una sola dirección, una directiva, ¿Ya? Con la clase builder, ¿No? Este builder, acá se puede apreciar que es una interfaz, ¿No? Ustedes saben que las interfaces son abstractas, ¿No? O si en caso no fuera abstracta, ¿Ya? Lo puedes implementar así, simplemente, pero le das acá los métodos a implementar por las clases hijas, ¿No? Este no lo implementas, ¿Ya? Porque el builder, el builder va a ser, eh, como algo general, ¿No? Como una plantilla, como una clase abstracta, ¿No? Una clase abstracta, ustedes saben que tiene los métodos, los métodos abstractos que les dice a las clases hijas cómo van a trabajar, ¿No? Y a la clase abstracta le dice, pues, ¿No? Mira clase hija, este método, tienes que implementar, mira otra clase, este método tienes que implementar, y les obliga todavía, al igual que la interfaz también, ¿No? La interfaz es muy visto, por ejemplo, en lo que es Java, ¿Ya? Y la interfaz también, ¿No? La interfaz también obliga, de la, obliga a la implementación de los, de los métodos, ¿No? Entonces acá, entonces podemos construir una clase abstracta, una interfaz, ¿No? Pero también podemos construir algo que no sea interfaz ni clase abstracta, ¿No? Así que, pero eso sí, tiene que ser una clase padre, ¿No? Que sea como la clase general, ¿Ya? Entonces, de builder nacen clases hijas, builder uno, builder dos, ¿No? Que justamente es para construir distintas cosas, pues, ¿No? Ya, acá ya ustedes saben que acá, las clases hijas particularizan la clase general, o la clase padres, ¿Ya? Y a la partida de esto sale en los productos, ¿Ya? Hay una relación acá de productos, ¿No? Acá hay una relación de cliente, cliente por acá, ¿No? Y acá hay una relación de dependencia, ¿No? Ya, entonces, eh, este sería, pues, ¿No? Un patrón, ¿No? Donde hay que utilizar una clase obligatoriamente llamada director, y otra clase obligatoriamente llamada, el builder, ¿Estamos de acuerdo, muchachos? El builder, y el director, ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar implementando al director, ¿No? Vamos a comenzar implementando al director. Entonces, vamos por acá. Muchachos, eh, so, así, por Es, este, el próximo ciclo, ¿Cómo va? ¿Cómo será? ¿Será, será un híbrido entre presencial y virtual, o será solamente virtual, muchachos? ¿Tienen alguna información o no? A ver, por acá. No se sabe nada aún, dice, ¿No? La clase va a ser presencial y el examen virtual. ¿No sería mejor al revés? Comenzar con la clase virtual, ya, y el examen para que no, para que no planchen, ¿No? Presencial, ¿No? Todavía no está definido, profesor. No hay nada. Simplemente no. Ajá, como hay nuevo rector, seguro, estas, estas semanas, siete meses, se va a definir. Al, al menos, este ciclo llega hasta el verano, o sea, llega hasta enero, ¿No? Entonces, no, no habría nada de final, porque hay otras universidades que si no, al menos, están proponiendo su híbrido, ¿No? O sea, dicen, hay un piloto, pues, ¿No? Hay un piloto donde las dos modalidades van a entrar en juego, ¿No? Pero ustedes saben, muchachos, que esta, esta parte de la virtualidad ha llegado para ya no irse, ¿No? Ya, entonces, por más que ya sea presencial, seguramente, en mi caso, al menos ya, voy a, va a haber tal vez unas cinco o seis clases virtuales, ¿No? Donde, básicamente, por el ahorro de tiempo, ¿No? O tal vez porque, ¿No? Hay unos inconvenientes para llegar, puede ser al, al salón de clases, puede haber inconvenientes de uso de, digamos, de recursos, como son computadoras, ¿No? Puede ser que la, no, ustedes saben que la, 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 la universidad, la facultad no se abastece a veces de suficientes computadoras, ¿No? Entonces, este, mejor no desde casa ustedes, si en la clase, ya, obviamente, no todas, ¿No? Pero sí, ¿No? Una parte, después, las evaluaciones, los laboratorios, por ahí lo tomamos presencial, ¿No? Que son los más importantes, y a pesar que ya no haya, digamos, que ya no haya esto de la pandemia, ¿No? Yo ya lo veo así, ¿Ah? Ya. Eh, las cosas han cambiado. En el laboratorio. En el laboratorio creo que solo había veinte computadoras, por favor. ¿Cómo? En el IFIL solo había veinte computadoras por laboratorio. Claro, veinte computadoras, ¿No? ¿No? Y obligaba a ustedes que lleven, muchos ya llevan su computadora, yo me recuerdo, ¿No? Cuando está dictando Java o lenguaje C ahí a los, a ustedes, sus, sus colegas. Tal vez les he dictado a alguno de ustedes, ¿No? Eh, entonces, eh, ustedes saben que a veces llevar una computadora de su casa hasta la universidad, ¿No? Eh, si van a, eh, ustedes entran al salón y a veces se estrechaban entre ustedes, ¿No? Y, y los que se sentaban al final, ¿No? A las justas veían la, digamos, por ejemplo, el, ese, esa tela blanca que colocaban, ¿No? No se, ni siquiera se nota bien, ¿No? No, entonces, eh, son esas deficiencias, pues, que es, que tiene el departamento, ¿No? Imagínense, fue un departamento donde tienen todo implementado, las pantallas, porque las universidades, muchachos, ya al menos he visto en las privadas, ya que, por ejemplo, hay un salón, ¿No? Donde hay, ¿No? Como, como el IFIE, ¿No? Donde se proyecta, ¿No? Donde se aparecen los códigos, todo, para comenzar, esa pantalla tiene que aparecer bien, pues, ¿No? Ya, la principal, ¿No? Pero a su alrededor hay otras pantallas también, más pequeñas, ¿No? Más pequeñas, donde el alumno visualiza, ¿No? Y siendo la uni, debería ya, deberíamos entrar ya a ese, digamos, a ese, a esa forma también, ¿No? Porque la modernización, muchachos, cada vez, ¿No? Llega con más, con más rapidez, muchachos, ¿No? Ya no es como antes, ¿No? Eh, para que tú tengas una computadora, ¿No? Demorada, ¿No? Ahora, la tecnología llega más rápido, ¿No? Por el mismo hecho de, de que hay, las comunicaciones han mejorado, uf, exponencialmente, ¿No? Antes tú compras una computadora, tenías que decirle, por ejemplo, a tu familiar que esté en Estados Unidos, o, o alguien que viaja, que te lo envíe, ¿No? Y por ahí te cobraban, el costo era alto, pero decías, bueno, es una computadora, es una laptop, así que vale la pena, ¿No? Ahora ya no, ¿No? Ahora, eh, tú vas a un, digamos, este, a un call center, o un, una distribuidora, y le dices, bueno, quiero esta marca, ¿No? Y ellos dicen, no lo tenemos en stock, pero, hacemos el envío y nos llega al toque, ¿No? Y es más sencillo, ¿No? No, ya no es como antes, entonces, todo tiene que estar a la par, pues, ¿Ya? Entonces, se sabe que el IFIE, eh, no abastece, pues, no abastece, ¿No? Y ahora que todo es computadora, todo es simulación, todo es programación, ¿No? Para todos los cursos, ¿No? Incluso, se debería programar en, en curso de física, ¿No? Para que el muchacho, los muchachos, los chicos, ¿No? Ingresen sus variables, sus datos, y vean cómo cae la manzana, qué curva forman, en matemática, ¿No? Para que, en MATE 3, por ejemplo, cuando a ti te enseñan tu MATE 3, ¿No? Apliques tus fórmulas, generes tus gráficos, sus polares, calcules tus áreas, ¿No? Obviamente, también, ¿No? Manualmente, así con, como sabes, ¿No? Pero para verificar tus respuestas, ya ir acostumbrándose, ¿No? ¿Ya? Una cosa es que tú lo programas, ¿No? Y otra cosa es que ya te trae una librería, pasas parámetros, ¿No? Pero tú puedes, ¿No? Te enseñan lo básico y puedes ya ir programando, ¿No? Eso, cuando tú egresas, te da, pues, una, te da, este, un, un nivel más alto, ¿No? Ya, la programación, ¿No? La programación, muchachos, ya, ya no es, digamos, algo que, bueno, el que lo sabe de ciencias, de ciencia de computación, de sistemas, ¿No? Ya no, ya no pasa eso. Todos tienen que saber programar bien, ya, muchachos, ¿No? Tienen que programar bien, ya. No, Python, C++, Java, entonces, este, mejor, ¿No? Ustedes que, ya muchos de ustedes han adquirido computadoras, ¿No? Ahora las computadoras también son ya más accesibles, ¿No? No es como también les mencionaba que, antes de tener una laptop, ah, será, digamos, que solamente los, te comían los fichos, ¿No? Los fichos lo tenían, ¿No? Eh, tenías que comprar, yo me acuerdo que tenía colegas que compraban su computadora por partes, ¿No? Se iban a Paruro, centro de Lima, ¿No? Entonces, compraban el case aparte, compraban las memorias aparte, compraban el, la tarjeta madre aparte, ¿No? Eh, y la proforma eran larguísimas, ¿No? O sea, los, los que vendían computadoras, ahí sí chambeaban, me parece, hacían sus proformas, porque te enumeraban toita las partes, ¿No? Y ese tiempo, Paruro, hablando de los años dos mil, más o menos, eh, los repuestos de computadoras de escritorio, esas, las, con las cajas grandes, a su, todo regado, en una feria, ¿No? Entonces, era, tú ibas, compras, tenías que ir con alguien que sabe de partes, ¿No? Porque alguien que ya, ya armó computadoras, te tenía que guiar, pues, ¿No? Si era tu pata, mejor. Entonces, eh, así armaban, pues, las computadoras para que les haga un menor costo, ¿Ya? Eso ya no hay, ¿Ya? ¿Quién va a comprar por partes, muchachos? Ya no hay eso. Ya, ya no hay eso. ¿No? Son, son otras épocas, ¿Ya? Entonces, eh, igual, ¿No? Ahora ustedes desde casa, una computadora, una regular nomás que ustedes compren, es mucho mejor de lo que había en esa época. Una regular que ustedes compren, eh, digamos que tiene una, está mucho mayor optimizado que las que había en esa época. ¿No? En esa época, incluso, tenía incluso coleguitas, compañeros que me acuerdo mucho de sistemas, que la computadora lentejaza y ellos, este, por el mismo ímpetu de aprender Java, por ejemplo, ahí se quedaban, ¿No? Tecleando poco a poco, ¿No? Los códigos, ¿No? Pero así eran los muchachos, ¿No? Por eso les digo, con una computadora regular, una nomás que ustedes tengan en casa, suficiente. ¿No? Ya, ya que las computadoras que pueden tener en casa, va a ser mucho mejor que ahí en el IFIE, ¿No? Al menos que el IFIE se ponga las pilas, diga, ¿No? Traemos todo y todo lo necesario para que ustedes se sientan cómodos allá. ¿Sí o no? Entonces, ya, este, son cosas, ¿No? Son cosas que uno analiza, ¿No? Que si uno fuera, digamos, eh, una cosa que a mí también me llama la atención, ¿No? Porque las autoridades, por ejemplo, claro, tienen que tener, digamos, a ser profesor principal, ¿No? Y luego, pues, de ahí, postulada de rector, ¿No? Pero, como que, tengo esa impresión, ¿No? Como que cuando una persona es más joven, tiene más cosas que quiere desarrollarse, ¿No? Imagínense que el decano tenga unos 50 años nomás, ¿No? 50 años. Entonces, tiene mucho más para desarrollar, tiene más visión, más energía para hacer las cosas, ¿No? Pero cuando el decano es 60, 70, bueno, 60 por allá, como que ya, quiere estar ahí nomás ya por, no sé, no, ya, sin las pilas, sin la energía de cambiar las cosas, ¿No? Entonces, son cosas ahí que llaman la atención. Pero va por ahí, muchachos, ya va por ahí. Vamos a cambiar acá la... La cosa va por ahí, muchachos, ¿No? Siendo la UNI, siendo la FIE, se tiene que tener más cosas, ¿No? Pero si no las hay, hay que cada uno de ustedes buscárselas, ¿No? A lo largo de la... de las vivencias que yo he tenido, al igual que ustedes, ¿No? He conocido compañeros de muchas facultades, ¿No? Ustedes mismos también seguro se conocen con, ¿No? Con muchos compañeros, amigos que tienen otras facultades, ¿No? Y la mayoría, ¿No? A veces no hay recursos, la mayoría hace sus propios recursos, ¿No? No tiene una computadora, lo compra en partes, no tiene una computadora, no sé, amanece en el IFIE, ¿No? Bueno, al menos en mi caso amanecía en el... en el Paulet, ahí me amanecía. Reparando, ¿No? Ese tiempo... Ese tiempo tenía un... era mi padrino, antes apadrinar a los estudiantes. Me dijo que... para que trabajemos, ¿No? En el Paulet. Armando las computadoras, ¿No? Y uno... ahí está, ¿No? Por aprender, no ayudar, ¿No? Y amanecías ahí, ¿No? Entonces... Eso es lo bueno de sus estudiantes, de la UNI y la FIE, ¿No? Que se recursean por aprender, ¿No? Cosa que cuando ya llegan, digamos, tienen los recursos ya necesarios para adquirir una computadora, una mejorcita, ¿No? Ya saben qué hacer con ella, pues, saben la utilidad que hay que darle, ¿No? Entonces, listo, muchachos, hay muchas vivencias que seguramente ustedes también lo están viviendo. Bueno, con la pandemia no, digamos, eso como que desaparece un poco, pero ya regresará todo, muchachos, ¿No? Bueno, listo. A ver, vamos a continuar, ¿Ya? Vamos a... colocar acá, muchachos, una clase que se llama director. Eh... Esta... A ver, un momentito, muchachos, un poquito de agua voy a tomar... Si, 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 si Gracias. 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 Listo muchachos, a ver, continuamos. Gracias. Entonces, este builder, esta clase, va a tener un atributo. Un atributo que se llame builder también. Ya. Ese atributo, con ese atributo vamos a construir todo. Ya. Vamos a llamarle acá builder. Ya. Ahora, este atributo, muchachos, que está acá, ya también es un objeto. Lo vamos a definir que sea un objeto. Ya. Entonces, acá, eh, ya, en la mayoría de los casos, ya no vamos a declarar, por ejemplo, ¿No? Por ejemplo, acá declaramos, tipo así, ¿No? Nombre, edad, ¿No? Cuyas, los datos simplemente eran variables. Así sencillas, ¿No? Ahora hablamos ya de full objetos nomás. Full objetos. Entonces, este va a ser un objeto. Ya está. Y este builder, este builder que tenemos acá, ¿No? Eh, lo podemos setear, ¿No? Porque recuerden que nosotros podemos construir distintas cosas. Ya. Podemos construir carros, podemos construir computadoras, etc. ¿No? Entonces, tenemos que decirle, eh, qué cosa queremos construir. ¿No? Entonces, necesitamos actualizar nuestro builder, ¿No? Para construir un carro, un celular, una mesa, etc. Tiene que ser seteado, ¿No? Por eso que voy a definir acá. Set. Builder. Ahí está. Voy a pasarle acá un. Builder. 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 Ahí está. Ya lo se tiene. Entonces acá yo le digo, qué tipo de builder voy a tener. Y ese builder. Lo guardo acá, ¿no? Sería este, ¿no? Ya este builder estaría tomando ya este, ¿no? Este que yo le estoy pasando. Listo. ¿Qué queremos construir, por ejemplo, no? El clásico ejemplo, muchachos, es el del carro, ¿ya? Entonces, con el carro se va a entender mucho mejor esto, ¿no? Queremos construir un carro que tenga, por ejemplo, el carro va a tener un chasis, ¿no? Va a tener un motor, va a tener ruedas, ¿no? Vamos a tomar esos cuatro, esos tres, ¿ya? El chasis va a ser un objeto, las ruedas van a ser objetos, ¿ya? El motor va a ser un objeto, ¿no? Todos son objetos, muchachos, ¿no? Todos son objetos, ¿ya? Entonces, vamos a definir un método donde ya vamos a obtener el producto, ¿ya? Donde ya obtenemos el producto, en este caso el carro, ¿ya? Así que vamos a definir un método donde ya obtenemos el carro, ¿ya? Entonces, definimos acá. A ver, a ver, allá, a este está, ahí está esta onza, y ahora sí. Definimos acá, entonces, vamos a definir acá, un método donde vamos a colocar get carro. Este método ya nos va a permitir tener al carro construido ya, ¿ya? Entonces, dentro de este método, muchachos, dentro de este método get carro, dentro de este método get carro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestro carro, pues, ¿ya? Vamos a crear nuestro carro y lo vamos a comenzar a armar, ¿ya? Acá, acá generamos el producto, ¿ya? Entonces, para comenzar a armar el carro, necesitamos, digamos, al carro, ¿no? Algo así. Por ejemplo, necesitas un carro, entonces necesitas el chasis, ¿ya? Necesitas las ruedas. Muy bien. Por ahí necesitas, bueno, las cuatro ruedas, ¿no? Por acá estará la otra. Y necesitas el motor, ¿sí o no? Necesitas el motor, ¿sí o no? Ahí está. ¿Ya? Necesitas esas cosas, ¿ya? Ya, entonces, vamos a comenzar definiendo, por ejemplo, vamos a instanciar un objeto de tipo carro, ¿ya? De ese tipo carro, le vamos a ir seteando el motor, las ruedas y el chasis, ¿ya? Entonces, vamos a colocar acá. Carro. Pero ese carro también es un objeto, también es un objeto, que lo vamos a definir más adelante. Ya, acá vamos a decir que estamos instanciando un objeto de tipo carro, ¿ya? Y vamos a colocarle el chasis. Entonces, vemos acá. El chasis, ¿no? El chasis. Ya está. Ahí está, ¿ya? Entonces, vamos a decir acá el chasis, que es igual. El chasis también va a ser, muchachos, igual a, va a ser un objeto, ¿ya? Va a ser un objeto, muchachos. ¿Ya? Que lo vamos a declarar también más adelante, ¿ya? Pero. A ver, un momentito. Ya, este chasis, ya, que tenemos acá. Vamos a hacer lo siguiente. Con este builder que tenemos acá, muchachos. Este es el constructor, el que arma. Build significa construir, ¿ya? Entonces, este build. Ya, vamos acá con ocar self. Builder. Ya, este builder va a ser el que va a traer al chasis. ¿Ya? De la clase chasis se va a traer al método getChasis. Ustedes saben que con el get es obtenerción, ¿no? Eso ya lo hemos hablado. Está el getSetsion, ¿no? Entonces, dice getChasis. Ahí está. ¿Ya? GetChasis, ¿no? Entonces, estamos construyendo acá el getChasis. Lo traes con el builder. Con el builder acá. Lo estás trayendo, ¿ya? ¿Ya? Lo estás trayendo. Pero, obviamente, este chasis va a venir de la, digamos, del objeto, de la clase chasis, ¿ya? Entonces, ahora que te has traído el chasis con builder, ¿no? Lo guardas, ¿dónde? Lo guardas en este chasis. En esta variable chasis. Y este chasis, esta variable ya es el chasis realmente. Entonces, este chasis lo seteamos, ¿no? Lo seteamos al carro. Bueno, setear quiere decirle ya incorporarlo, setearlo, ¿no? Colocarlo, ¿ya? Entonces, vamos acá a poner car.c. Chasis. Le pasamos este chasis que está acá. Listo, ahí está, ¿ves? Ahí está. ¿Ya? Ahí está, muchachos, ¿no? Y el chasis está ahí ya. ¿Ya? Ya le colocamos nuestro chasis al carro. ¿No? Al menos ya tiene, es un carro sin motor, pero ya tiene apariencia de carro. ¿Ya? Ahora vamos a colocarle, muchachos, el motor. Vamos a colocarle el motor. ¿Ya? A, en el motor, de la misma forma. En el motor vamos a traer, traer al motor con el builder. ¿Ya? El motor. Traemos a este motor y lo seteamos a nuestro carrito. Este carro, ya estás viendo que este objeto carro, o esta clase carro, vas, estás viendo que va a tener ya estos métodos, ¿no? De seteo. Ya, mientras que builder va a tener estos métodos para traerse estos de acá. ¿Ya? Acá decimos set motor. Ya está. Ya. Y después. Y después vamos a traer también el. Las ruedas, ¿no? Nuestro carro ya tiene. Ya tiene. Ya tiene chasis, ya tiene motor. Ahora queremos que tenga ruedas. ¿Ya? Entonces, en las rueditas, sí, necesitamos cuatro ruedas. Así que voy a tener un contador. Un contador por acá. Ahí está. ¿Ya? Necesitamos ahí, sí, cuatro ruedas. ¿Ya? Y vamos, vamos por la primera, ¿no? Decimos rueda. Igualito con el builder. Vamos a traernos get rueda. Acá estamos traiendo una rueda solamente, ¿no? Ya, pero como estamos iterando cuatro veces, vamos a setear las cuatro. Entonces decimos acá car.set. Y acá le colocamos la. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Listo. Listo, muchachos. Nuestro carro ya, ¿qué tiene? Tiene su chasis, ¿no? Tiene su motor. Y tiene sus ruedas, ¿no? Entonces, este get carro, como dice, obtener el carro. Nos vamos, con esto lo retornamos el. Muchachos, el carro. Listo, ahí está. Ya está. Y todo está dentro de, del head director, ¿no? Del head director, ¿no? O sea, de la clase director. ¿Ya? Listo, ahora sí vamos a implementar, ¿no? El carro, ¿no? Vamos a implementar esta clase carro. Como tú puedes apreciar, ya tiene el set. Tiene, este es otro set, ¿no? Este, cuando nosotros hablamos, muchachos, de set y get, ¿no? A nosotros nos invita a pensar que son tal vez atributos privados, ¿no? ¿No? Que es muy, es muy conveniente, muchachos, ¿no? En, en programación, al menos en objetos. Cuando tú invocas, ¿no? Invocas a, a un atributo. No es conveniente que lo llames con get. O mejor dicho, no es conveniente que lo llames el, el atributo así. Así, a secas, ¿no? Por ejemplo, quiero traer al atributo builder y digo c.wilder, ¿no? Así no, no se llama, ¿ya? La mayoría, en los casos, todos utilizan el get, ¿ya? Por más que sea privado o no privado, hay que utilizar un get, ¿ya? Entonces, si vas a utilizar el get, no habría diferencia que, que tu atributo sea privado o no privado, ¿no? Entonces, eh, podemos colocarle atributos privados a la clase carro, lo cual nos obliga a, a encapsular sus atributos, ¿no? Con get y con set, ¿ya? Entonces, vamos por acá. Vamos a definir la famosa clase carro. Lo he definido acá con mayúscula, así que lo voy a colocar acá con mayúscula. Entonces, eh, vamos a definir el inicializador. Este inicializador, inicializador también, muchachos. Nos va a permitir, en este caso, eh, construir o ser el, eh, constructor, ¿ya? Acá vamos a colocar justamente esos atributos privados, por ejemplo, la rueda. Lo voy a colocar así. Esto que sea una lista, ¿no? La lista de ruedas, ¿ya? Para el motor. Le puedo colocar, ¿no? Para, eh, el chasis. Ahí está. Ya, ahí está, muchachos, ¿ya? Listo. Eh, quiero obtener la rueda, ¿no? Ya. O quiero setear, ¿no? Entonces, como acá, nuestro carro, fíjate que tiene set, chasis, set motor, set rueda, ¿no? Entonces, eh, si tiene los sets, entonces también hay que colocarle los get, ¿no? Entonces, vamos por eso, ¿no? Decimos, eh, definición, get motor. Vamos por la ruedita primero. Esa, esa lista que está ahí, self. Vamos a retornar, eh, el self, punto. Vamos a definir el get motor. Y vamos a retornar. Ya, vamos a definir. Eh, get chasis. Chasis. Y vamos a retornar. Entonces, ahora sí, vamos a setear, vamos a setearlos también, porque eso sí es lo que también tenemos que ahora sí, ¿no? Pero, eh, cuando nosotros hicimos atributos privados, decíamos, a ver, ¿cuál, qué, qué atributo es el que cambia en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el que cambia en el tiempo, no? Y acá ya no nos hacemos esa pregunta, ya de frente sabemos que todos van a cambiar, porque todos van a ser implementados, ¿no? Entonces, acá decimos, get chasis. Acá le pasamos, eh, algo así, ¿no? Y esto lo reemplazamos. Y tenemos, eh, el motor. Vamos a pasar también acá un motor X. El motor X. Seteamos también la ruedita. La rueda sí nos falta setear. Setear la rueda. Ahí está, muchachos, ¿no? Ya tenemos para obtener tanto la rueda, el motor, el chasis, ¿no? Y ahora, eh, vamos a, como ustedes saben también acá, cada uno de estos, rueda, motor, chasis, ¿no? Como ya les he explicado, son objetos también, ¿no? Ya no es que la rueda es un nombre, es una variable, es un, digamos, es un, es una cadena, no, ya no pasa eso, ¿no? Todos son objetos, ya, ya todos son objetos, ¿no? A partir de esos objetos podemos tener las características, ¿no? Podemos tener las características de la rueda, las características del motor, las características del chasis, ¿ya? Todos esos son objetos. Así que, vamos a definir acá un método que se llame especificación. Vamos a imprimir. El cel chasis. Vamos a imprimir, por ejemplo, el chasis. Si es, eh, si es un objeto, ¿qué carácter, qué atributo puede tener, muchachos? El chasis del carro. ¿Qué atributo puede tener? El color, ¿no? Por ejemplo, tú quieres tu carrito de verde. Ahí está, ¿no? Ya tienes tu carrito de, listo para que vaya una competencia, ¿no? De verde, entonces, acá vas a poner color. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más? El motor. ¿Qué característica tendrá el motor, muchachos? Es un atributo. El tipo de motor o los caballos de fuerza, ¿no? ¿Qué más? La rueda. La rueda, bueno, las cuatro tienen que ser de las mismas características. Ya sí que vamos a tomar una de ellas. Podemos colocarle acá el tamaño, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, muchachos, ¿ya? Ese es el carro, ¿ya? Es el carro, ¿no? Que tiene, digamos, los métodos necesarios para construirlo, ¿no? Ya, entonces, cuando nosotros acá lo estamos construyendo, estamos alterando básicamente el chasis, el motor. Lo estamos alterando esos, esos atributos. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos fijamos acá, en, en el, en el patrón, ¿ya? Tenemos que tener acá, como les había mencionado, la interfase o la clase abstracta, ¿no? Ya, pero esto lo podemos nombrar, lo podemos nombrar así como una clase normal, ¿no? Ya, entonces, lo que voy a hacer acá... ... Ya, entonces, acá, eh, vamos a declarar esa clase, ¿ya? Vamos a declararle la clase builder. Tranquilamente puede ser una clase abstracta, muchachos, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Entonces, fíjense, builder, con builder vas a obtener la rueda, vas a obtener el motor, vas a obtener el chasis, ¿no? Entonces, vamos a tener esos tres métodos de, de, de frente nomás, ¿no? Decimos definición, get rueda. Bueno, acá no le vamos a pasar nada, vamos a pasarle el set nomás. Definición, eh, get motor. ¿No? Definición, eh, get chasis. ¿Estamos? Ya, ese va a ser como nuestra interfase, va a ser como la clase abstracta que le dice, ¿no ves a las clases hijas? Estos son a implementar, estos tienes que implementar, ¿ya? Entonces, acá vamos con la clase hija, ¿no? La clase hija, sí, como ustedes pueden apreciar acá, es el que dice qué tipo de carro, qué cosa es lo que vas a implementar. La clase hija, sí, es más particular, si ustedes saben eso. Entonces, en clase hija, ahora sí, acá le vamos a poner, por ejemplo, un Toyota. Un Toyota, Toyota Wilder, ¿no? Eh, cuya, cuya clase padre se, ya, será esta que se llama Wilder, muy bien. Bien, y bueno, con, con este Wilder, como es esta clase hija, ¿no? Él tiene que implementarse todo esto, pues, ¿no? Tiene que implementarlos, porque acá solamente lo está declarando, porque esta clase padre le dice, hija, implementa todo esto, ¿no? Porque esto es lo que vas a necesitar, ¿no? Entonces, la clase hija viene acá y dice, bueno, obligatoriamente tengo que implementar eso porque lo dijo mi padre, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ponemos self, ¿ya? Y lo implementamos, ¿no? Get rueda, ¿no? Entonces, como estamos obteniendo la rueda, acá es donde creamos la rueda. Acá es donde creamos la rueda. Así como cuando llegamos al HerDirector, ¿no? En HerDirector obtenemos el carro, ¿no? Pero acá la rueda ya tiene que ser obtenida, la rueda ya tiene que estar construida, ¿no? El motor, el chasis y guardarlo en las variables y setearlos para el carro. Entonces, igualito acá, ¿no? Nosotros tenemos que obtener acá recién la rueda, construir la rueda. Entonces, decimos rueda. Acá viene la, la, digamos, la, la clase rueda, ¿no? ¿Ya? En rueda, punto tamaño. Ya sabes que va a tener ese atributo. Le puedes poner un treinta. En rueda, en rueda. Vamos a dejarle ese tamaño, ¿no? Porque aquí hemos declarado solamente esa característica. Y con esto sería suficiente, ¿no? Entonces, acá decimos, retornamos la rueda. Listo. Vamos por otro. Vamos a definir acá el motor. Igualito, obtenemos el motor, ¿no? El motor, vendrá de la clase motor. Ahí está. El motor, hay que darle los, los caballos, los caballos de fuerza. ¿No? El motor, vendrá, de la clase motor. Gracias. 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 Listo, muchachos. A ver, entonces acá el motor, ¿No? El motor acá vamos a hacer lo siguiente. A ver. Al motor le vamos a dar 500. Vamos a obtener también el chasis. Vamos a crear acá el chasis. ¿Ya? Y al chasis le vamos a dar una característica también. Punto color, ¿No? Color le dijimos. Color. Color, vamos a darle que sea un color azul. Ya está. Ya está, listo. Bueno, entonces acá, muchachos, fíjense, ¿No? Ya con Toyota Builder estamos obteniendo la rueda, el motor y el chasis. Entonces, con este, ¿No? Este va a ir hasta acá. ¿No? Después vas a obtener todos esos, y los vas a setear en el carro, y el carro lo vas a construir, ¿No? ¿Ya? Pero acá, nos falta algo más, ¿No? Nos falta implementar estos que están acá, porque estos también tienen que existir, ¿No? ¿No? Tanto la rueda, el motor y el chasis, ¿No? Así que vamos a decir acá, las ruedas, ¿No? Y en rueda, ¿No? Colocamos sus características, ¿No? Su, en este caso, su, sus atributos. En motor, el HP también le colocamos por acá. Y en el chasis, también, ¿No? Ahí está, muchachos, ¿Ya? Ahí está. Acá creo que. Ahí está, ¿No? Ya está. Listo. Listo, muchachos, ¿No? Ahora sí, ¿No? Ya, ya está todo. Ya está todo listo para comenzar. Entonces, así vamos a instanciar, ¿No? A partir de esta clase, hija, vamos a instanciar un objeto, ¿No? Entonces, a partir de esta clase. Vamos a colocar acá. A partir de esta clase vamos a crear un objeto. Un carro que se llame, por ejemplo. ¿Qué carro, muchachos? ¿Qué carro queremos construir? Imaginemos que estamos trabajando en Space, en la compañía Tesla Motor, así que construimos un carro Tesla Motor, ¿No? Ahí está nuestro Tesla Motor. Ese es el carro que queremos construir. Ese va a ser nuestro builder. Con ese construimos, le implementamos un motor Tesla, un chasis Tesla, y unas ruedas Tesla, ¿No? Necesitamos al director, ¿No? Al, al, digamos, al, al que va a generar ese carro, ¿No? O mejor dicho, al director que va, que va a retornar el carro, a través de su método GetCar. ¿Ya? Entonces, acá decimos director, el ger director. Director. Decimos acá. Vamos a poner acá, por ejemplo, ya construyendo al, al mostrino, ¿No? Construyendo al carro. Construyendo al carro. Construyendo al carro, ¿Ya? Y director. Y ahí, llamamos a quien, ¿No? Seteamos primero el builder, porque estamos construyendo un carro Tesla, ¿No? Para construir un carro Tesla, es diferente que construir un Toyota. Es diferente que construir un Renault. Es diferente que construir un, digamos, un DeLorean, ¿No? Entonces, necesitamos, ¿No? Setear primero a nuestro builder, ¿No? El seteo ya está implementado acá arriba. Acá está. Acá está. Esto es lo que les decía. El builder tiene que ser de acuerdo a lo que queremos construir. ¿Ya? Entonces, acá le colocamos setBuilder, me parece, con mayúscula. Ahí está, ¿No? Este es. Y le pasamos el carro Tesla. Listo. Listo, muchachos. Con eso, con este seteo del carro Tesla, ¿No? ¿Qué está pasando? Está pasando ya todo esto, ¿No? Está pasando que acá, eh, que acá ya se ha seteado. Lo único que necesitamos ahora es llamar a este, ¿No? Ya, y todo esto ya se habrá generado solito, ¿No? Porque el builder ya los invoca toditos. Entonces, builder, builder, builder. Todo se ha generado. Nosotros necesitamos invocar a getCarro nada más, ¿No? Copiamos getCarro y vamos a, vamos a construir, por ejemplo, el Tesla 1. A ver, vamos a construir acá. Vamos a construir el, el Tesla versión 1. El Tesla 1, pero el blanquito, ¿Ya? Y con el headdirector. Ahí están, muchachos, ¿Ya? Vamos a colocar el Tesla 2, digamos el color negro, el Tesla negro, el headdirector. Vamos a colocar el Tesla blanco, ¿No? Aquí le vamos a dar una característica, ¿No? Eh, de este Tesla, el Tesla 1 blanco, vamos a llamar a las especificaciones, ¿No? Listo, recuerda que las especificaciones están dentro del, dentro del carro, o dentro del, dentro del, en este caso del, del, del carro que estamos creando, ¿No? Porque acá, ¿No? Con esto estamos obteniendo el carro, este es el carro, y el carro muestra las especificaciones, ¿Estamos? Y la ejecutamos, ¿No? A ver, Tesla 1, eh, secha, sis. Carro no tiene el atributo secha, sis, ¿No? A ver, vamos a carro. Carro, carro, ¿Dónde estás, carrito? Ya, carro tiene el secha, sis, de esta forma, ¿No? Ya, ¿Dónde lo estamos? C, 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 motor, C, rueda, C, chasis, acá está, está correcto. Dándonos al error. Car, C, chasis. Claro que lo tiene el, el chasis. Claro que tiene eso. A ver acá. ¿Dónde está ese? Acá está este, ¿No? Dice que cuando yo seteo este que está por acá. Dice que no tiene. No tiene. Ah, ya. Acá me estoy retornando, pues. Ya, ahora sí. Ya. Igualito. No, 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 no. donde donde está el carro acá está el seteador al menos que donde está el error acá muchas gracias gracias este me dice que no lo tiene acá está acá está el chasis no tiene el atributo dice no tiene el atributo acá está el atributo ah ya es acá muchachos no tiene el metro si no no lo estoy declarando correctamente ahora sí ya lo voy a ejecutar carro no definido me dice a ver en retorno carro dice yo le puse car le puse car que más que más ahora dice rueda 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 cero rueda es una lista suscríbete 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 a ver la rueda la rueda la rueda la rueda tamaño está correcto también parece que donde está ahora la rueda la rueda la rueda 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 donde estamos creando la ruedita estamos creando la rueda vamos a ver acá está correcto acá a ver lo printeamos esto ahí está no algo ha pasado acá con la con este comando listo acá se ha creado muchachos bueno el carro Tesla bueno le hemos colocado Tesla blanco pero sale blue con 500 caballos de fuerza no el tamaño el tamaño 30 debería ser de las ruedas pero acá no sé por qué me está generando un pequeño error no listo muchachos esta es ya entonces les voy a pasar esto siempre hay que tener cuidado con los detalles ya ahí lo lo chequean también esa parte donde está saliendo la un pequeño error de sección creo que es patrón listo muchachos ahí está ya pueden ejecutarlo en sus computadoras está bien está listo Listo, profesor. Listo, muchachos. Ya. El día lunes continuamos con patrones. Ya. Y el día viernes como hoy. Entonces tenemos la práctica, ¿ya? ¿Ya, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dime. Disculpe, profesor. Con respecto a la clase de la clase del 19, no lo has subido al drive, profesor. Ah, ya, a ver, vamos a ver. El día lunes no tuvimos clases, ¿ah? Sí, sí, sí. El lunes es el 22. Me refiero al viernes de la semana pasada. Ya, bueno. Listo, muchachos, acá una carta de recomendación, por ejemplo, para uno de sus compañeros. Tiene carta de recomendación, acá está. Ya, toda carta de recomendación sirve. A ver, vamos a hacer por acá. Profesor. Dime. Disculpe, hay una petición, profesor, de parte de varios compañeros. No sé si se podría, el trabajo que se programó para el día lunes, córrelo también igual que la práctica hasta ese día, la práctica. Ah, ya. Es el día viernes. No hay problema, muchachos, ah, no hay problema, este, yo también igual, ¿no? No estoy en mis tiempos, así que, la idea es que hagan un buen trabajo, ya esa es la idea. Igual, si ustedes me envían el día lunes, va a ser imposible que lo revise la semana, de verdad que va a ser imposible, porque... Muchachos, este, este ciclo sí ha estado casi sin tiempo, muchachos, entonces, este... Muchos alumnos, profesor. Muchos alumnos, me han llamado también de otras universidades para enseñar, doy clases, proyectos, después, este, papers. Entonces, este, se saben que ahora los docentes ya no es como antes, ¿no? Sino que tienen que... Tienen que, ¿cómo se llama? Mantenerse ahí investigando, eh... Porque hay, hay el CONCITEC, ¿no? Saca a los profesores investigadores, ¿no? Entonces tienes que estar ahí, ¿ya? Por ejemplo, acá, si yo pongo acá CONCITEC... Este, CONCITEC, voy a poner acá mi nombre. Acá, ahí está, no vamos a entrar acá. Tienen que estar acá evaluados, ¿ves? Como investigador, ¿no? Esto es lo que da al, al docente de edad, digamos, este, cierto prestigio, ¿no? Y entonces acá yo estoy evaluado como investigador, ¿no? Y no todos los profesores son investigadores. Dígame. ¿Puntaje para el ascenso? Yo ahorita soy solamente contratado, ¿no? Ya. Pero esto te sirve bastante, pues a los docentes sirve bastante. Entonces, fíjense, la vigencia está hasta el 2023, ¿no? Y yo tengo que seguir investigando para que luego me renueven, ¿no? Ya, y para acceder a grupos donde están, digamos, donde ya hay gente y a procesos más rankeados, ¿no? Entonces, la idea es esta, pues, ¿no? Tienes que estar en todas. Entonces, ahora ya no es como antes, ¿no? Los profesores antes solamente eran ingenieros y daban su aula normal, sus clases, ¿no? Pero ahora ya te exigen más cosas, ¿ya? Tienes que estar investigando constantemente, muchachos, ¿ah? Hacer investigación constante, es constante ahora eso. Entonces, por eso les decía, ¿no? El hecho que tú trabajes, des clases, ¿no? El trabajo no se acaba, ¿no? La, 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 el estudio no se acaba, muchachos. Todo, tú se estudia más a veces, ¿no? Ahí está, muchachos, ahí está. ¿Ya? Listo, muchachos. Este, entonces, el día, día, a ver, vamos a anotarlo acá. Día, día, viernes de la próxima semana que es, día viernes 3 de diciembre. ¿Qué tomamos? Tomamos la práctica. Y tomamos. La práctica. Ahí a la práctica. Y el trabajo, ¿no? 3 de diciembre, ¿no? Sí, profesor. Ya. Profesor, disculpe, en, en, al inicio de la clase mencionó que, que solo va a durar el examen ese día, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, profesor, eh, y también luego estaba mencionando que iba a alargarse el examen, pero luego de eso también, yo tengo examen con usted, datos, en, 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 y datos. Ah, ya tenemos datos también ahí. En la práctica es el día también. ¿Lo programamos ese día para datos o no? El trabajo estaba programado. Ah, y el trabajo. Pero no, no me acuerdo. El trabajo. El trabajo está programado para ese día. Ah, ya. Ah, ya el viernes, ¿verdad, no? Tenemos, tenemos datos siguiendo nomás, ¿no? Ya, pues, tendrá que ser un examen. Ustedes se pueden prolongar, ¿no? Ah, no, pero los que están llevando datos también, ¿no? Es el detalle. Entonces, muchachos, eh, lo haremos por partes, pues. Ya, el día lunes, una parte, el otro día, o sea, el día lunes, el día lunes, hoy día estamos veintiséis, ¿no? El veintinueve, ya que sea una parte de la práctica, pues, ¿no? Ya, una parte, y la segunda parte, que sería el tres de diciembre. Ya, en dos partes, su práctico, tres, muchachos, ¿ya? Caballero, no, ¿no? Una hora y media, una hora y media, suman tres horas, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Bueno, pues, la idea es que le valemos así, ¿ya? Listo, muchachos, entonces, nos quedamos acá, ¿ya? Nos quedamos acá, ya nos vemos el día lunes en este curso, ¿ok? Ingeniero, disculpen, el trabajo sí sería para el viernes igual, ¿no? Sí, el trabajo es para el día viernes tres de diciembre. Ok, ingeniero, gracias. Ya. Listo, muchachos, nos estamos viendo entonces, ¿ya? En este curso, y seguramente obtenen datos, nos vemos en unos quince minutos, ¿está bien? Listo, muchachos, cuídense, nos vemos, ¿ya? Gracias, profesor, saludo. Chao. Saludo, profe. Chao, chao.